¿Qué es lo que más me ha llamado la atención es la limpieza, la limpieza de las calles, que no hay prácticamente un papel por el suelo, la gente incluso voluntariamente limpia y eso es algo que es difícil de ver en otros sitios y aquí es una cosa que es totalmente normal.